Recordando su pasado con tanto dolor En la prisión esperando su momento Su verdadero nombre casi nadie escuchó Solo el ladrón le decían allí dentro Ni siquiera puso resistencia Cuando abrieron esa puerta Y lo empezaron a golpear Entendía que eso merecía Por vivir aquella vida Que jamás pudo cambiar Que hoy se iba a terminar Y allí le esperaba aquella cruz Caminando a paso lento Lentamente iban muriendo Y allí se apagaba toda luz Recordando los momentos Que le hicieron vivir esto Y allí se preguntaba otra vez Acaso aún hay esperanza para mí ¿Será que hay algo más o todo acaba aquí? Lleno de dolor y tanta desesperación Reconoció al que estaba a su lado Que llevaba puesta una corona especial Y sin razón estaba allí crucificado Recuerdo que había escuchado Que podía hacer milagros Y cambiar el corazón Que era un rey que tantos esperaron Y simplemente con mirarlo Se dio cuenta del amor En sus ojos de dolor Y allí se encendía una luz Que acababa con el miedo En el último momento Y allí le gritó desde la cruz Con su último aliento Cuando vengas en tu reino Señor Tan solo acuérdate de mí Y Jesús le dijo Vas a estar conmigo en un lugar Donde el dolor Ya nunca más existiré En mis palabras Solo tienes que confiar Que a personas como tú Y Jesús Vine a ser Vas a estar Hass Amén. 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 Descubre en mi interior, mi corazón te doy, la puerta abro hoy, y bienvenido seas tú, Señor. Tal vez te cruces mis temores, o tropieces con mi error, hace años que el pecado me ensució. Y ese polvo de mentiras tus verdades ocultó, pero redimido soy por tu pureza hoy. Renueva mis sentidos y restaura mi dolor. Protégeme, mi Dios, para no volver a ser lo que yo soy. Encuéntrame si quiero huir y escóndeme en tu amor, porque solo tú me das lo que yo jamás podré lograr. Yo sé que indigno soy de tu presencia hoy. Pero este es tu lugar, cambia mi vida y quédate a cenar. Y que en las lágrimas que encuentres llueva tu felicidad, y en mi oscuridad tu luz pueda brillar. Ya tu gloria me rodea y me viste tu bondad. Es mi vida, tu morada y mi canción, tu hogar. Renueva mis sentidos y restaura mi dolor. Protégeme, mi Dios, para no volver a ser lo que yo soy. Encuéntrame si quiero huir y escóndeme en tu amor, porque solo tú me das lo que yo jamás podré lograr sin ti. Descúbreme interior, mi corazón te doy. La puerta abrió hoy, la puerta abrió hoy. Y bienvenido seas tu Señor. La puerta abrió hoy, la puerta abrió hoy, la puerta abrió hoy. Y bienvenido seas tu amor, que solo tú me das lo que yo soy. Entrego aquí mi vida Pues en tus manos Yo puedo así confiar Te doy mis luchas Y mis temores Te doy mis miedos Y mis dolores Pues en tus manos Yo siempre conmigo En tu altar Me inclinaré Volvéame Señor Cual alfarero Yo en tus manos Descansaré Hoy en tus manos Entrego aquí mis sueños Pues tú conoces Es todo mi vivir A mi familia También mi casa Y a mis amigos Te entrego a ti Pues en tus manos Pues en tus manos Entrego mi vivir En tu altar Me inclinaré Moldéame Señor Cual alfarero Cual alfarero Yo en tus manos Yo en tus manos Descansaré Pues en tus manos Dios Entrego mi vivir En tu altar En tu altar Me inclinaré Moldéame Señor Cual alfarero Yo en tus manos Yo en tus manos Descansaré Yo en tus manos Descansaré Moldéame Señor Moldéame Señor Gracias por ver el video 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 No es el camino Pues Cristo prometió Algo mejor Vuelve a Jesús Es fácil olvidar Una promesa Es fácil de decir Si no has vivido Es fácil no llorar Si no has sufrido Es fácil de buscar La paz del mundo Pero yo sé Que hay algo mejor Perder la paz Perder la fe Perder la fe Y la esperanza Es perder a Dios Y vivir sin rumbo La puerta La puerta está hoy abierta Para ti Vuelve a Jesús Perder los bienes Perder los bienes es mucho Que no se recobrar Que no se recobrar jamás Que no se recobrar jamás Vuelve a Jesús Vuelve a Jesús Aún en el mundo Aún en el mundo existe belleza Que alegra Que alegra la vida Y nos hace soñar Encantos por toda la naturaleza Donde cualquier ser humano Desearía estar Más que todos Los lugares Más que todos El más bonito Inspirador Es donde quedo En oración A los pies Del Salvador El mejor lugar Del mundo Es a los pies Del Salvador Donde Encuentro Esperanza Y alivia Y alivia El corazón Es allí Donde Me encuentro Con la fuente Del amor El mejor lugar Del mundo Es a los pies Del Salvador Soñamos con casas Con mucha riqueza Tal vez Tal vez Con mansiones Con vista hacia el mar Tantas maravillas No tienen sentido Si Cristo Si Cristo no está En el primer lugar En el primer lugar Cualquier Cualquier lugar En donde esté Seré Seré feliz Seré feliz En el primer lugar Y alivio El corazón Es allí Donde Me encuentro Con la fuente Del amor El mejor lugar Del mundo Es a los pies El Salvador Es a los pies El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Música Para aquel que nada fue, que se cansó de su dolor Y que creyó sin ver, aquel que oró y elevó su clamor Y que soñó en el cielo estar, aunque lloró no se rindió Quiso volver a ver y abrazar a quien la muerte llevó Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrarás Recibirán la grandeza, pues junto a mí vivirán Por siempre día tras día, juntos podremos vivir Y cada vez que sonrías, por las edades sin fin Confirmarán, vale la pena esperar Para aquel que me adoró, camino angosto eligió En él cargó mi cruz y me siguió Como su rey me escogió Para aquel que me escuchó Y así abrió su corazón Nunca me dijo no Por mí vivió Siempre confiando Siempre confiando esperar Hoy cumpliré mi promesa Hoy a mi reino entrarán Recibirán Recibirán la grandeza Pues junto a mí vivirán Por siempre día tras día Juntos podremos vivir Y cada vez que sonrías Con las ciudades sin fin Confirmarán Con las ciudades sin fin Vale la pena esperar Vamos, cantemos juntos El canto de Moisés El que sufriendo muerte Resucitó Hoy cumpliré mi promesa Hoy a mi reino entrarán Recibirán la grandeza Pues junto a mí vivirán Pues junto a mí vivirán Por siempre día tras día Juntos podremos vivir Y cada vez que sonrías Y cada vez que sonrías Con las edades sin fin Confirmarán Confirmarán Vale la pena esperar Confirmarán Vale la pena esperar No 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 No